Bienvenidos a Nueva Música, el podcast de Radio Disney con los lanzamientos musicales más importantes de la semana Te damos la bienvenida a una nueva edición de Nueva Música en tu radio, el espacio de novedades con los lanzamientos más recientes En este episodio comenzamos con un destacado artista que ya nos ha traído una gran colección de éxitos, Camilo Con Sonido Tropical y una nueva propuesta junto a su esposa Eva Luna, Camilo nos adelanta un proyecto que tiene como objetivo conectar sus nuevas canciones para contarnos una historia Este primer episodio del año se llama UN y lo conforman tres temas, grabados completamente en vivo con 17 músicos incluyendo letras que hablan de desamor y amor, acompañadas de diversos sonidos como la salsa, el son y una fusión tropical UN lo conforman tres canciones inéditas tituladas, Gordo, No se vale y el single principal que ya mismo te presentamos Esto es Please con Camilo y Eva Luna ¡Vayámonos de acá! ¡Vayámonos de acá! ¡Vayámonos de acá! ¡Vay a nuestro lugar feliz, al lado del bar! Y dejemos todo atrás ¡Vayámonos de acá! ¡Vay a nuestro lugar feliz, al lado del bar! Nuestro próximo estreno llega con sonido de cumbia y de la mano de verdaderas leyendas, Los Ángeles Azules. En esta oportunidad, los originarios de Iztapalapa se unen a una de las grandes voces de México de los últimos tiempos. Nada más y nada menos que Alejandro Fernández. La canción fue escrita por Aureo Vaqueiro y Leonel García y producida por Rodolfo Lugo y Jorge Mejía Avante. Este es otro adelanto del próximo álbum de Los Ángeles Azules del que ya conocemos El Amor de Mi Vida junto a María Becerra. Dos grandes exponentes de la música mexicana hacia el mundo unen sus fuerzas en una de las colaboraciones más sorprendentes de este 2024, Los Ángeles Azules y Alejandro Fernández. La cumbia triste. La cumbia triste, la que te abraza, a que se entiende lo que te pasa. Es para ti la cumbia triste. Esta es la cumbia triste que siempre suena cuando el amor te llena de pena. Es para ti la cumbia triste. Los Ángeles Azules Te invitamos a descubrir una nueva voz que llega desde Argentina y nos presenta su primer single. Se trata de Ambik, cantante y compositora de 16 años que nos trae su propuesta pop. En plena búsqueda de un sonido personal y luego de un gran trabajo de composición y producción, Ambik sale al mundo para soltar su single debut. Como dato curioso, te contamos que Ambik es hermana del reconocido Thiago Pesetaka. Te invitamos a descubrir la música, el sonido y la voz de Ambik. Esto es Náufrago. Seguimos descubriendo novedades y ahora llega una interesante colaboración entre una destacada compositora y cantante y una gran diva del pop. Sia, creadora de éxitos como Unstoppable o Chandelier y además responsable de ser autora de grandes éxitos para otros artistas, une esfuerzos con la recientemente ganadora del Grammy, Kylie Minogue. Ambas nos presentan un single que será parte del próximo álbum de Sia que ya tiene fecha de salida para el próximo 3 de mayo y que llevará por título Reasonable Woman. Te invitamos a escuchar a Sia y Kylie Minogue, Dance Alone. Maluma nos presenta su nuevo single que será parte de su próxima producción Don Juan Season 2, una nueva temporada de lanzamientos del colombiano. En esta oportunidad se trata de Bling Bling, un tema bajo el movimiento de corridos felices creado por el joven artista mexicano Octavio Cuadras. Esta actual versión que Maluma entrega a sus fans es una canción inspirada en la versión 2023, pero con un nuevo sonido. El single y el video se grabaron en Medellín y el mismísimo Maluma formó parte de la dirección de su videoclip. No te pierdas lo nuevo de Maluma junto a Octavio Cuadras y el grupo Marca Registrada con Bling Bling. El cantautor y productor Danny Ocean nos vuelve a sorprender al lanzar dos nuevos temas, Amor y Medio Friends. Medio Friends fue coescrita con Lagos y producida por Lagos. Por su parte, Amor es un tema que el artista tenía desde hace algún tiempo y como dice su nombre, es precisamente una canción de amor y que tiene algunos puntos en común con Volare, otro éxito del músico venezolano. Junto a este lanzamiento, Danny Ocean anunció su gira México Tour 2024 que lo llevará a recorrer gran parte del país. Esto es lo nuevo de Danny Ocean, Amor. Beret y Lazo unen Fuerza Zen Si No Fuera Por Ti Una canción que captura a la perfección la esencia de ambos artistas. Una fusión musical única que nos sumerge en el imaginario de Beret y Lazo y que sus seguidores recibirán con los brazos abiertos. En esta canción, el artista español continúa su ascenso y se une al venezolano ganador el año pasado de Latin Grammy a la mejor canción pop rock por Ojos Marrones. Seguimos sumando nueva música en tu radio ahora con las voces de Beret y Lazo Juntos a Zen Si No Fuera Por Ti Si no fuera por ti Me iría a trabajar En vez de estar acá Tomando hasta morir Si no fuera por ti Podría intentar Salir con alguien más Sería tan feliz Si no fuera por ti El K-Pop ha influenciado durante los últimos años a muchos artistas a nivel mundial. Te presentamos ahora un grupo fuertemente inspirado en ese género que llega para presentarnos su música. Ellas son Tau, Mechi, Ine y Lili. Conforman Kaos, una girl band argentina que viene a cambiar el juego de la música pop local y según prometen para toda Latinoamérica. Sus integrantes tienen entre 18 y 21 años y se formaron como cantantes, autoras, bailarinas y actrices. Luego de una primera convocatoria comenzó la creatividad y en su primer camp ya gestaron muchas canciones y fue ahí donde nació este que es su primer single. Acá las tenemos. Ellas son Kaos haciendo Kaos. K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K Hay nuevas canciones Artistas y discos para descubrir Nueva música en tu radio Radio Disney Tus oídos Un paso adelante